Perdona si entorpezco tu destino en este instante Pero estés con quien estés, quiero que se me va Me duele aceptar que llevaras contigo lo que estaba naciendo en mi corazón Me cuesta creer que solo el destino divide mi pecho de tu corazón No puedo ocultar que me desespero, trato de encontrarte en otra mujer Quieres remarcar por la melodía que dejo tu voz dentro de mi ser Tardona si entorpezco tu destino en este instante Pero estés con quien estés, quiero que se me va Y ahora estoy viviéndome por ti, no sabes bien que es así Por favor regresa junto a mi, tengo el alma presa y es por ti Me quedé mirándote partir, con los ojos llenos de ese adiós Fue como robar la inspiración, este amor que te vio nacer De morir por ti, tengo el alma presa y es por ti De morro de ti, tengo el alma presa y es por ti Y ahora estoy muriéndome ya nunca Estoy muriéndome ya nunca Estoy muriéndome ya nunca ¡Gózalo! Perdona, si entorbesco tu destino en ese instante Pero desde eso quieres ser, quiero que se quebas Y ahora estoy queriéndome por ti, tú lo sabes bien que es así Por favor regresa junto a mí, tengo el nombre señas por ti Déjame mirándote partir, con los ojos ciegos de este avión Fue como romper la inspiración, este amor que te vio nacer Déjame partir, dentro de mí Y ahora estoy muriéndome de amor, estoy muriéndome de amor Puerto Rico, República Dominicana que saluda Perdona, si entorbesco tu destino Cuando se alegra